El Lab de Emprendimiento de Alto Impacto consiste en dos energías importantes. La primera es cómo visualizamos proyectos que junten nuestras pasiones con problemas o retos globales que haya y con tendencias que nos inviten a explorar oportunidades para hacer proyectos de manera distinta. Esto lo transformamos de que sean proyectos individuales a que sean un reto en equipo. Y luego, cómo pensamos en usuarios, en personas a las que podamos servir con este reto, este equipo como vehículo de transformar esta idea en un proyecto real, pensando en los usuarios, aplicando innovación centrada en personas para apoyar a personas a identificar qué es lo que necesitan realmente más allá de lo que nos están diciendo y cómo prototipamos eso en soluciones reales que vamos a transformar en resultados en un plazo muy corto para poder sobre todo transformar ideas o proyectos en realidades. Este Lab está dirigido para tres tipos de perfiles. Esa persona que ya tiene claro que quiere emprender, pero no tiene quizás muy claro en quiero emprender en qué. Una persona que está en un cambio vital y ha pasado ese proceso de reflexión en el que necesito algo nuevo, necesito transformarme, reinventarme o buscar un nuevo proyecto vital. Y el tercero puede ser alguien que ya tiene un proyecto, una idea y que necesita compañeros de viaje. Con este laboratorio lo que te llevarás, por un lado, es desmitificar el emprendimiento, en el que te atrevas a hacer proyectos que son mucho más grandes de los que puedes hacer quizás por ti solo, te atrevas a soñar en grande y a la vez que tú seas consciente que no tienes que hacer un Steve Jobs para poder montar un proyecto fuerte. Lo segundo que te llevarás es pensemos en el usuario como esa persona a la que vamos a servir, esa necesidad que le vamos a ayudar a resolver y un proyecto que tenga una ambición muy grande, una ambición mucho más grande de lo que tú puedes ser por ti mismo y empoderarnos paso a paso con los pies en la tierra, pero con un equipo que nos ayude a materializar estas ideas en resultados.